Papá, cestura, cestura, papá, cestura, cestura, papá, cestura La cestolita, huichón, el chino ¡Aquí se quema! Para todas las solteritas, señoras solteritas Esta canción, para todas las personas que se van mañana Oye, ¿quiénes se van? ¿Quiénes se van mañana? ¿Quiénes se van? Viajamos, viajamos ¡Ya se van mañana, se van a trabajar! ¡Mira manos arriba! ¡Sí, señor! ¡Mira manos arriba! ¡Sí, señor! ¡Mira manos arriba! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mañana, mañana, mañana que va! ¡Oye, ¿quiénes se van, viejinos? ¡Mañana, mañana, mañana que va! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana, mañana! ¿Qué quieres por eso, Chito? ¿Qué quieres sufrir? Con que llores, ya no se ve de mí. Con que llores, ya no se ve de mí. Con que llores, ya no se ve de mí. Con que llores, ya no se ve de mí. Con que llores, ya no se ve de mí. ¡Vaña a ver la cabeza! ¡Vaña a ver la cabeza! ¡Sin decirte nada! ¡No es sin querer adiós! ¡No es la lucha! ¡No es la lucha! ¡Sin decirte nada! ¡No es sin querer adiós! ¡No se le importa! ¡Me quieren tus ojos! ¡Me quieren llorar! ¡No es la lucha! ¡Me quieren llorar! ¡Me quieren tus ojos! ¡Me quieren llorar! ¡Con que llores! ¡Ya no seré de mí! ¡Aunque llores! ¡Ya no seré de mí! ¡Un llorando es llorar! ¡Esculpa, esculpa! ¡Esculpa, esculpa! ¡Ya no llores, ya no llores! ¡Sí llorar! ¡Gracias! ¡Soy soltero! Haga lo que quieras ¡Soy soltero! ¡Haga lo que quieras! ¡Soy soltero! ¡Haga lo que quieras! ¡Soy soltero! ¡Háganla a mi bella! ¡Chon, cho, 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 cho! Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.